El viernes a la madrugada fue trasladado a la clínica Otamendi, en este caso en terapia intensiva, en el primer piso, en donde se hablaba de una supuesta recaída. Bueno, finalmente se supo que fueron los medicamentos que lo afectaron, pero tenemos buenas noticias para dar. Así que vamos a ver qué dice Julio y... Julio, estás en el aire, adelante. Hola Mariano, hola gente. Bueno, estamos aquí en vivo y en directo, frente al edificio del sanatorio Otamendi, donde recién, como comentaban así en el piso, hay buenas noticias, pero ¿qué pasa? Intenté hablar con la gente del departamento de comunicación o con la gente de institucionales y no nos han dado información porque aparentemente están como que no va a haber un parte médico. No, eso es porque la familia decidió que no quiere que se filtren cosas a la prensa, que quieren mantenerlo en este caso de forma privada. Recordemos que Marina, su madre, siempre habló con la prensa, inclusive puso un tuit hace algunas horas, pero quieren que en este caso preservar tanto la salud de Chano como el de su entorno también. Sí, y también es como que hubo mensajes en los días anteriores a todo esto, en donde Chano estuvo con un ida y vuelta a través de las redes con sus fans, en donde él hablaba justamente de... Bueno, uno le preguntaba sobre qué opinaba de la suspensión de los recitales de Justin Bieber, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Y la respuesta de él fue algo que también sorprendió y que fue tendencia en las redes, en donde dijo, yo amo a Justin Bieber, pero más de una vez estuve sobre un escenario con la cara paralizada, dando un claro mensaje en donde subía un escenario en un estado de salud riesgoso, ¿no? Claro, claro. Decime una cosa, Julio, ¿hay algún fanático allí alrededor de la clínica Otamendi o es un domingo tranquilo, no se apersonó nadie, no hay ningún cartel, nada? No, no, es más, no hay ningún cartel y nos sorprendieron dos personas que pasaban que preguntaban quién estaba internado acá y nosotros les comentábamos que estábamos cubriendo justamente el tema de Chano y se sorprendieron porque eran fans de Chano, ¿no? Raro porque, bueno, todo también estaba en las redes. Entonces, recién lo que comentábamos, que la madre estuvo subiendo en su Instagram un papel en blanco en donde también decía qué fácil que era hablar sobre el dolor de los demás, ¿no? Pero muy tranquilo, poca prensa, pero nosotros estamos en vivo aquí para poder informar lo que podamos recobar de información aquí. Sí, y te agrego, Julio, también un tuit de hace minutos nada más de Ángel de Brito, llevando un poco de tranquilidad, diciendo que tiene muchos fanáticos que le escribían sobre Chano, lo pudieron estabilizar, que eso es una buena noticia, digamos, está estable en este caso, ahí lo tenés, mirá, ya está estabilizado, pese a que la familia pidió silencio, sé que los fans de Chano están preocupados, pone Ángel hace minutos nada más. Bueno, muy bien, gracias Julio, ¿nos llamás cualquier novedad allí? Dale. De nada. Ahí está, Julio Pucci con el móvil de Estamos a Tiempo desde la Clínica Otamendi. ¿Qué hacemos con los adictos en este país? ¿Qué hacemos? Es muy importante, Mariano, la propia labor que hace Marina, es bueno destacar, ¿no? La verdad que, además de mi admiración por Chano, y espero que estas buenas noticias sean así, mi admiración por el enorme trabajo que desde hace años Marina está haciendo en materia de salud mental, porque es un tema que ha sido muy discutido, hemos tenido ídolos que en su momento no se han podido abordar, y bueno, Marina no solo ha buscado soltear las dificultades enormes, por el amor a su hijo, sino que ha hecho un gran aporte en el plano legislativo, ¿no? Creo que es un tema que nos convoca y que tenemos que resolver y que muchas veces evitaría llegar a estas situaciones. El polémico artículo 20 de la ley de salud mental, ¿no? Hay que reformar, ¿no? Sí, yo creo que este caso, bueno, sale a la luz una grave falencia de la ley de salud mental. Acá estamos hablando de alguien con recursos económicos, indudablemente una víctima, una persona enferma, pero la realidad es que la mayoría de los adictos, y centralizando en el tema de la adicción, se encuentran con graves problemas las familias, por cuanto, si bien existe esta ley, que tiene graves errores, indudablemente, porque si hablamos de adicción, ¿cómo se puede pretender que la propia víctima, que el propio enfermo, dé su consentimiento cuando el consentimiento está viciado? Es decir, cuando la persona está enferma y no tiene ni siquiera conocimiento de su propio estado mental y físico en el momento, por lo cual ahí ya tenemos una gran falencia. Y después la ley, si bien una ley que tiene también algunas virtudes, indudablemente, desde el momento que trata de salir de los manicomios y tratar de que haya centros de día o de alguna forma, casas, digamos, a medio camino, como se lo domina la ley, lo cierto es que no ha habido una reglamentación adecuada y el Estado ha sido inexistente. Bueno, por eso lo del Teto Medina y toda la gente de esa comunidad, que estaba fuera de la ley, y que algunos interpretaron que había una situación allí delictual que después creo que quedó en la nada. Exactamente. Pero digo, no hay una situación de contralor. No hay contralor y no hay puesta de recursos para que la gente que realmente está en estado, que son adictos, puedan rehabilitarse, se los pueda controlar y básicamente tengan control permanente. Cuestión que hoy por hoy en Argentina no existe. Hay un vacío del Estado en lo que respecta a los recursos que deben inyectar para que este grave, grave no, gravísimo flagelo pueda ser contemplado, digamos. A ver, Agus, te pregunto, ¿se sabe si tuvo una recaída en las últimas horas, en los últimos días? No, lo que se conoce hasta ahora es que en teoría fue por una complicación de que le modificaron los medicamentos y en este caso no se habla de adicción, se habla de un tema puntual de los medicamentos, pero es importante lo que decían también respecto a el show debe continuar, una famosa frase que pasa con los músicos y demás. Además, recordemos que cuando Chano tiene el percance del riñón, el policía y demás, en junio del 2021, él vuelve a los escenarios en noviembre del mismo año. Digamos, en muy pocos meses una persona no se puede rehabilitar. Por eso también es importante lo que decía Marina respecto a modificar la ley de salud mental. ¿Sabés qué? ¿Me dejás agregar algo? Más allá de lo que dijo el colega con respecto al artículo 20, la ley esta, 26.657, no habla nada de la negativa de internación. Cuando uno dice no se quiere internar. ¿La internación involuntaria? No, es distinto el artículo 20 que a lo que diga justamente la ley cuando hay una negativa por parte del presunto paciente para ser internado. Eso se tenía que haber evaluado. Mirá lo que pone Marina Champertier, a ver, ayúdame, a gusto. Sí, ayer puso un mensaje de Instagram en donde decía qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro. Como siempre, gracias a todos los que rezan y los que mandan luz. Por suerte, tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia aviónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada, decía Marina en este caso. Esto fue hoy. Sí, de todas las teorías. Porque inventaron teorías. Y porque se decía Chano internado y ya lo relacionaban directamente a las adicciones en este caso. Es como cuando pasaba con los choques. ¿Te acuerdas que al principio era hasta gracioso hace 8 o 9 años cuando Chano chocaba? Esto siempre ya era blanco de memes y demás, sin saber todas las consecuencias que había detrás. Claro, bueno, la profundidad de la reforma tiene que estar. Digo, hay que reformar la ley de salud mental. Pero tienen que sumar a psicólogos, psiquiatras, que tengo entendido que cuando hicieron la ley no hubo ningún psicólogo, ningún psiquiatra. Bueno, pero además... O en CASEA. Sí, no, pará, pará. Antes también tenías un festival de internaciones. Es decir, ¿por qué se hizo la ley? Porque antes era un festival de internaciones. Sí, sí, sí. Digo, cualquier persona te internaba, te declaraban... Entonces, se hizo la ley para evitar esto. Ahora, vos necesitás un dictamen de dos profesionales. Exactamente, exactamente. Pero tenés un gris... Por lo menos un psiquiatra y un psicólogo. Pero tenés un gris con las internaciones involuntarias, que son las internaciones compulsivas. Ahí tenés un gris con la ley. Es muy difícil, ¿no? Claro, pero si vos tenés una persona que está en riesgo para sí o para tercero, tenés que judicializarlo para que alguien dictamine. Claro. Pero entre que dictamine... Y el juez tiene que revisar cada 90 días, es un lío. Y bueno, sí, está bien, pero es un lío. Sí, después tiene que convalidar, exactamente. Claro, es un lío. Pero bueno, ahí estamos entonces con Chano. Es muy querido en el ambiente. Muy querido. Muy querido. Tiene muchos amigos también en el mundo del espectáculo. Cuando él queda internado en la clínica Abril, también mucha gente lo llamaba, bueno, le mandaba tweets en este caso. Y sabés que en el último tiempo llamaba la atención porque desde noviembre del año pasado que él empezó a denunciar amenazas de muerte en Twitter. Y ya la gente empezaba como a preocuparse, a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y justamente hace un día que Chano también tuiteaba al respecto, una fanática le preguntaba cómo andaba, le recordaba todas estas medidas y él reafirmaba los dichos. Decía, sí, es alguien que quiere hacerme daño. En este caso me amenazan de muerte y tengo miedo, decía él. Bueno. Bueno.